Música Nos encontramos en Colombia Plus Esto es un sistema de transporte neumático para resina En este momento estamos transportando resina de PVC A través de un control por página web, por vía web Podemos observar que estamos tomando el material de tres silos Por unas válvulas de descarga tipo rotativas Y las llevamos a otros tres puntos de destino En este momento vamos a observar como es la conectividad Entre la red Wi-Fi del sistema SCA Y la válvula de direccionamiento que están observando al frente Esa válvula lleva el producto a cualquier silo que yo escoja en el iPad Música Como podemos observar estoy moviendo el material La válvula rotativa para que el material lo envíe al sistema 1 Y ahí vemos como es el sistema de transporte enviándolo al silo 1 Ya cuando deseo hacer el cambio al silo 2 Oprimo en el iPad silo 2 Y ella realiza el cambio El cambio de direccion de flujo del material Entonces ahí observamos que esta haciendo el cambio de direccion al silo 2 Y en ese momento tenemos que esperar a que cargue el material Para poderlo enviar nuevamente De nuevo direccionamos el material al silo 1 Para que podamos observar el funcionamiento del SCA por Wi-Fi Música